Deja tu huella en el ambiente ¡Qué chévere, Lucita! Vamos a salir de nuevo. ¿Te acuerdas cuando acampamos? Ese paseo sí que estuvo súper bueno, ¿no? Uy, sí, la pasamos chéverísimo. Eso sí, ni crea que esto es un paseo. Es una salida de investigación. Muy seria, por cierto. Ay, pues sí, Lucita, pero igual ya relájate. De igual forma es una salida. ¿O qué prefieres? ¿Quedarte en un salón de clase? ¿Y eso qué tiene de malo? De hecho, para donde vamos es un salón de clase, pero natural. ¿Cómo así? ¿Hay una sede de la universidad en El Páramo? Es una forma de decir las cosas. El Páramo es un laboratorio donde podemos desarrollar investigación y aportar al conocimiento. Oye, Luisita, tú que conoces para donde vamos, ¿será que sí hay un buen lugar así para un partidito de fútbol? Ay, Luis, olvídese del fútbol por un rato. Me imagino que leyó la información que le envié. Debe estar un duro en ese tema de los Páramos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces dígame qué país tiene la mayor extensión de Páramo. Eh... ¿Qué país tiene el mayor número de Páramos? A. Ecuador B. Dinamarca C. Colombia África Colombia Yo creería que Rusia Ecuador Al extremo norte del continente suramericano, apenas tocando los mares del Caribe, surgen los Andes húmedos tropicales. Allí se levanta un espléndido archipiélago de Páramos que cruza las naciones de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En toda esta extensión, los Páramos cubren un área de 30.000 kilómetros cuadrados. El país con mayor superficie de su territorio cubierta por Páramos es Ecuador. Sin embargo, Colombia posee la mayor parte de los Páramos existentes y, entre ellos, el más grande del mundo, el Páramo de Sumapaz, contando así con cerca del 50% del total de los Páramos andinos. La riqueza biológica que albergan los Páramos es única, debido a que la mayor parte de las especies que los habitan han desarrollado complejas adaptaciones para poder vivir bajo las condiciones climáticas extremas que los caracterizan. En cuanto a fauna, por ejemplo, encontramos animales que son capaces de soportar temperaturas relativamente bajas. Ellos a veces tienen características comportamentales para aprovechar la radiación del sol durante el día y los mamíferos generalmente son más nocturnos. Lo chévere del Páramo es que encontramos unas especies que no encontramos en ningún otro hábitat y que ha sido un lugar donde han aparecido una serie de especies que son muy particulares y únicas y la mayor parte, de mismos en términos de fauna que se encuentran en Colombia, están ubicados en esas zonas. Dentro de las principales características que tiene el clima en el Páramo, podemos hablar específicamente de unas muy bajas temperaturas, temperaturas que inclusive pueden llegar a los 3, 4 grados centígrados. Adicional a esto, también encontramos una alta pluviosidad, efectivamente por eso hablamos de esponjas directamente en esta zona, una altísima radiación y eso lo podemos determinar precisamente en el tipo de vegetación que encontramos nosotros aquí en el Páramo y una nubosidad constante. La vegetación de acá, por lo general es deporte enano, lo que se llama el enanismo inducido. Eso es debido al exceso de radiación, a las velocidades altas del viento, a las bajas temperaturas. Entonces una de las características más importantes que la vegetación vemos aquí es de poca altura, son arbustos muy pequeños, con hojas pequeñas para evitar la libre exposición. O sea, entre menos se reduzca la exposición, pues menos van a afectar esas condiciones ambientales. La otra es la presencia de este tipo de vegetación, en las cuales presentan almacenamiento de agua. Es bien importante resaltar aquí que presentan tejidos de almacenamiento. Uno puede pensar que si aquí en el Páramo hay mucha humedad, ¿por qué tenemos vegetación con alto almacenamiento de agua? Precisamente por las bajas temperaturas. Al haber bajas temperaturas, el agua es mucho más viscosa y mucho más difícil absorberla por las raíces de las plantas. Entonces se generan esas adaptaciones. Los colores de la estructura son colores claros y lo vamos a ver ahora en los braillejones. Es debido a que eso permite reflejar la radiación y de esa manera evitar que esa radiación dañe los tejidos internos. Entonces la vegetación de aquí son de colores claros, de colores llamativos y de colores bien interesantes. Si caminamos hacia acá, tenemos aquí las especies que son típicas del páramo propiamente dicho, que son los frailejones. Aquí vemos la cantidad de tricomas, lo que comúnmente se conoce como pelos. Son hojas que presentan una concentración bastante alta de esos pelitos para proteger. La presencia de esos pelos aquí en los frailejones tiene varias implicaciones. La primera, proteger los tejidos internos cuando hay una baja excesiva de temperatura. Entonces van a ver afectados los tricomas. En segundo lugar, si ustedes observan, son tricomas de colores claros. Eso hace que refleje la radiación y evita que se dañen los tejidos internos. Y hay algo bien particular aquí. Si alcanzamos a observar, a diferencia de otros ecosistemas, aquí la descomposición es en pie. Las hojas no caen como en los bosques, sino que se mantienen. Eso tiene también una implicación bien importante y es hacer que la temperatura al interior de los tejidos del tallo estén por encima de la temperatura ambiente y eso evita que se dañen. Por lo tanto, estas plantas no van a sufrir de helada. Las características de los suelos de páramo las podemos clasificar como en tres grupos importantes. Que son las características químicas, las físicas y las biológicas. Dentro de las características químicas hay dos muy importantes que son la acidez. Otra característica química importante de los suelos de páramo es que tienen una alta capacidad de intercambio cationico. Lo cual es importante si nosotros hablamos de disponibilidad de nutrientes. Dentro de las propiedades físicas hay unas que vale la pena destacar, que son su alta porosidad. Y esto es bien importante desde el punto de vista de retención de humedad. Y todo ello está estrechamente ligado al origen de los suelos de páramo. Por un lado la presencia de los materiales volcánicos y por otro lado los altos contenidos o altos porcentajes de materia orgánica que presentan los suelos. Ya que la materia orgánica en los suelos de páramo tiende a acumularse y a presentar un alto porcentaje de materia orgánica. Bueno, en el análisis de los suelos de los páramos, no solamente yo pensaría que los páramos y no de otras zonas, pero las características que le permiten a uno determinar del análisis de suelos. Y que ojalá esté la persona ya en la zona mirando, son digamos la textura, textura del suelo. El contenido de una serie de elementos que llaman nutrientes que la planta requiere, como decíamos, el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, etc. Los elementos menores, inclusive a veces se hace también la capacidad que tiene el suelo para retener el agua. Pero bueno, Luisita, tampoco me critiques tanto. Por lo menos ahora tengo más conciencia y sé que los páramos son la fábrica natural de agua. Por eso, pues, tenemos que conservarlos. Y para eso hay que estudiarlos y más allá comprenderlos. No solamente nosotros los jóvenes investigadores son los que tienen trayectoria, también toda la comunidad que tiene incidencia en ellos. Como quien dice todo el mundo. ¿Por qué se originan los páramos? A. Por las constantes lluvias en zonas altas del trópico. B. Por el deshielo de los nevados. C. Por fenómenos como las glaciaciones y la actividad volcánica. Por la evolución del planeta. Por las bajas temperaturas. Después de una erupción volcánica. Por la presencia de mucha humedad en el ambiente. Los suelos de los páramos son en buena parte de origen glaciar y volcánico. Muchos aún están en formación. Su particular estructura se debe a una combinación de materia orgánica que se descompone muy lentamente en el clima frío con la ceniza volcánica. Este proceso determina la función fundamental del páramo. El almacenamiento y distribución de agua limpia y constante a los sitios bajos. Donde se usa para riego, agua potable e hidroelectricidad. La importancia de estos suelos y la de la vegetación que los protege son temas que han empezado a ser tratados desde varias disciplinas. Entendiendo al páramo como un ecosistema frágil y estratégico. Cualquier alteración de la vegetación de esos organismos que están adaptados genera un impacto bastante fuerte en las características del páramo. Entonces, si nosotros vamos a disturbar, hacer cualquier actividad de tipo antrópico, como despejar la vegetación nativa para establecer cultivos, ya sea para la producción de alimentos o especies forestales, realmente estamos causando ese impacto y ahí es donde se muestra esa fragilidad del páramo. Desafortunadamente ha sido una influencia bastante grande y bastante negativa, pero se han dado diferentes actividades. La más importante y que ha hecho el mayor impacto son las actividades de tipo agropecuario. La implementación de cultivos, la implementación de especies forestales y los incendios. Los incendios también que se hacen de una manera para despejar la vegetación nativa y de esa manera ir ampliando la frontera agrícola. Adicional a eso, la explotación minera muy fuerte. En páramos, como en el páramo Rabanal, la extracción de carbono es cada vez más intensa. Y eso ha hecho que se vayan destruyendo zonas completas y muy grandes de páramo. También obras de infraestructura, carreteras, embalses, establecimiento de antenas para telefonía celular. Eso también ha hecho que grandes extensiones vayan desapareciendo y ya que sean muy difíciles de recuperar. El desarrollo de la actividad minera le ha salido muy caro a nuestros páramos. Colombia tiene más de un millón de hectáreas de páramo. A fines de 2005, en 311 mil de ellas había solicitudes de explotación minera y en 62 mil títulos mineros otorgados. ¿Quién va ahora a reponer los daños causados en estos ecosistemas? Es un panorama preocupante. Urge entonces reformar normatividad existente en Colombia y poner en primer plano lo más importante, la defensa y preservación de los ecosistemas nativos. La sentencia de la Corte, la sentencia 339 del 2002, dejó algunos aspectos en interpretación, razón por la cual se siguen realizando algunas actividades mineras en zona de páramo. En este sentido, el Ministerio ha venido promoviendo muy fuertemente la incorporación en el nuevo Código de Minas de la prohibición expresa de realizar minería en zona de páramo. Lo que el proyecto de ley busca es, en primer lugar, que todo el sistema de páramos en Colombia sean considerados como áreas protegidas, como reservas naturales y que de ello derive unos planes de manejos especiales. En este momento estamos implementando varios de esos programas y lo que queremos es ver cómo armonizamos varios instrumentos de planificación como la ordenación de las cuencas, los planes de ordenación territorial y los planes de manejo de páramos para garantizar que en lo local se pueda sostener este ecosistema. Las principales dificultades tienen que ver con las actividades económicas que se desarrollan en las zonas de páramos. Muchas de las zonas de páramos son propiedad privada, la gran mayoría, y allí se genera pastoreo, explotación minera, ganadera y hay muchas comunidades asentadas en estas zonas. Todos tenemos responsabilidad sobre este ecosistema tan vital para el desarrollo económico del país. Los municipios, las alcaldes, los entes territoriales también tienen obligaciones referentes a que los planes de ordenamiento territorial de los municipios reconozcan ese ecosistema y los usos que estén allí permitan que el ecosistema subsista como ecosistema, que no sean usos de suelo incompatibles. Los institutos de investigación y las universidades también tienen responsabilidades frente a desarrollar conocimiento para la toma de decisiones de esos ecosistemas tan importantes. Los usuarios, haciendo exigible a sus mandatarios que incorporen proyectos que garanticen la sostenibilidad de los ecosistemas. La comunidad en general, reconociendo los bienes y servicios que presta este ecosistema y finalmente los sectores productivos que deben reconocer la importancia de este ecosistema para garantizar el agua, que finalmente es fundamental para el desarrollo económico de sus actividades. Una de las actividades que se estaba llevando a cabo en el páramo era todo lo que tenía que ver con el agro. La familia Sabogal ha decidido suspender entendiendo que el páramo es una realidad como fábrica de agua y servicios ambientales para la ciudad que tenemos aquí a 20 minutos. Si logramos una conciencia a la generación o la creación de un fondo con recursos nacionales y con recursos multilaterales, ahora que estamos hablando de las posibilidades de aportes para evitar el calentamiento global o para minimizar sus efectos, los países en desarrollo y entre ellos Colombia, tenemos que buscar efectivamente que lleguen fondos o recursos a ese gran fondo con el ánimo de poderle decir a la gente, mire aquí hay una sustitución a su actividad que va a permitir que usted pueda seguir viviendo y se le pague por la conservación del páramo. En este páramo se están llevando actividades de educación ambiental, conservación, investigación y más que ello, la conciencia de saber que este es uno de los páramos más importantes que se encuentra en una capital como es Bogotá. De acuerdo con estas actividades, estamos desarrollando investigación científica sobre diversidad y monitoreo ambiental. Pues Luisita, la verdad yo sí creo que eso es una gran oportunidad para nosotros hacer este tipo de actividades. ¿Pues tú no crees que esto le sirve más a la gente que está pues deteriorando el páramo con otras actividades agrícolas y mineras? Claro, pero para eso estamos desarrollando investigación. ¿Se acuerda de lo de Silbo Pastoreo? Es una experiencia interesante sobre la extensión de la universidad dirigida a productores pecuarios que inciden directamente en el páramo de Sumapaz. La universidad tiene dos grupos, el grupo de agroforestería y el grupo de páramos. Y hemos sido coherentes los dos grupos con el planteamiento filosófico de la universidad en relación con la protección del ambiente. En el páramo tradicionalmente ha habido ganaderías desde hace 100, 150 años. Es un hecho y ese hecho tenemos que asumirlo. Y nosotros, el grupo agroforestal lo está asumiendo, intentando a través de la capacitación hacer conciencia para mitigar el efecto que causa de los recursos naturales la ganadería. En esa medida creemos que estamos trabajando articuladamente con el grupo de páramos y siendo coherentes con el planteamiento de la universidad. Prácticamente lo que busca el grupo páramo en cierta medida es fomentar la investigación sobre la importancia de los páramos en nuestro país y mostrar ese tipo de resultados, sobre todo cuando hay una mala actividad desarrollada directamente con ese tipo de ecosistemas. Una de las cosas importantes del páramo, como hablábamos antes, no solamente es por el almacenamiento de agua, sino por la fuente de recursos naturales. Imagínense aquí la cantidad de genes que tenemos en estas plantas, que no lo hemos investigado, no lo hemos trabajado, pero que podríamos tener un potencial inmenso y una manera de aprovechar el páramo sin causarle ningún daño. Es importante seguir trabajando en los proyectos de investigación en páramo, donde se muestra su uso potencial, no solamente bajo el concepto del ecoturismo o la educación ambiental, sino en la identificación de especies promisorias con un uso potencial en la agronomía, en la medicina, en la biotecnología o en la genética. Es por eso que el grupo de investigación de la UDSA en Páramos actualmente está desarrollando un proyecto de investigación en la identificación de especies promisorias vegetales de la familia de las ericáceas con un uso potencial agronómico en el páramo de Cruz Verde. Deja tu huella en el ambiente. Este lugar está magnífico, es maravilloso. Me alegra que le guste. Igual para eso estamos aquí, para poder conservar este tesoro natural. ¿Tú sí crees que eso sí sea posible? Claro, ese es el reto que tenemos nosotros los jóvenes investigadores. Más bien, ¿sabe qué? Vámonos a hacer un reconocimiento del terreno. ¿Reconocimiento? ¿Luego no que conocías bien el lugar? Sí, pero es que tenemos que mirar qué cambios ha tenido desde la última vez que vinimos. Un gran logro del grupo de investigación es haber conseguido que los administradores del Distrito de Riego de Zamacá, quienes tienen influencia directa sobre el páramo de Rabanal, tomaran conciencia y realizarán acciones acertadas sobre el manejo racional que se le debe dar al páramo, como garantía de poder contar permanentemente con el recurso agua. Este cambio nos motivó a tener en cuenta que la fachada de los cerros es un pulmón y este páramo es uno de los principales fábricas de agua, de oxígeno para la ciudad de Bogotá y poblaciones de Cundinamarca. Mira, aquí nacen tres cuencas muy importantes. Nace la cuenca alta del Teusacá, que surte al embalse de San Rafael y el embalse de San Rafael surte a un 40% de pobladores del Distrito. También nace la cuenca del río Palmar, que surte al Orinoco, y la cuenca del río Negro, que surte a la parte de la Orinoquía. Qué bien, Luisita, ya hay inconsciencia ambiental más allá de la universidad. Sí, la extensión ha funcionado exitosamente en ese sentido. Actualmente hay varias instituciones que se encargan de conservar los ecosistemas. No solo hay que conservar lo que queda, sino restaurar, y si es posible, recuperar lo que en buena parte se ha alterado. Pues cuenta conmigo, tengo que velar por un buen ambiente para nuestros hijos. Los nuestros no creo, pero sí tenemos que adquirir esa responsabilidad con nuestros ecosistemas. Se nos hizo tarde, más bien vámonos que nos va a dejar el bus. Uy, sí, corramos porque nos deja el bus. Sí, eso sí, para la próxima visita espero ver más frailejones que pinos e eucaliptos. Los páramos son nuestra identidad andina, digamos. Entonces, páramos tenemos en la Sierra Nevada y muchas comunidades cuidamos estos ecosistemas y es el lugar donde nos encontramos con nuestro padre, Kakubunkwakukui, y nuestra madre, Ati Seinekan. Es el lugar donde nosotros vamos a renovar nuestras energías vitales y por eso son espacios sagrados. Allí tenemos varias clases de comunidades, como son las comunidades vegetales que habitan estos lugares, para nosotros son nuestros abuelos, son los frailejones, con los cuales nosotros hacemos pagamentos al agua, a la vida, y sin estos materiales no fuera posible mantener en armonía el universo. Por eso, constantemente nuestra vida transcurre yendo a estos lugares. A partir de los resultados que nosotros hemos obtenido con el grupo de investigación, se generan muchas expectativas y también hay una perspectiva muy grande y hemos llegado a unas conclusiones determinantes. Una de ellas es, en primer lugar, que debe haber una política clara, responsable y decidida por parte del Estado para que asuma la responsabilidad de conservación de los páramos. Sabemos que todavía hay áreas muy conservadas de páramos sin alterar y sobre esas hay que trabajar para que no se sigan alterando. Y sobre las que ya están alteradas, establecer políticas de restauración y en algunos casos de recuperación. Pero lo más importante es el papel de la academia. Yo creo que como universidad estamos empeñados primero en la educación. ¿Educar a quién? Educar al habitante del páramo, que tome conciencia de su hábitat, de su sitio donde se encuentre. Bueno, la universidad es un ente muy importante en la educación de los páramos, teniendo en cuenta que ellos cada vez concientizan docentes, jóvenes, muchachos que están haciendo la tesis y que están comenzando a pronunciar la importancia de los páramos en Colombia. Deja tu bella en el ambiente. Creamos una cultura para ellos de cuidar, de conservar, de preservar estos espacios tan importantes para la sociedad entera, ya que estos son las principales fuentes de recursos de agua. Y además, preservar esto que ustedes están viendo, es preservar la vida un poquito más. Deja tu bella en el ambiente. Y lo más importante es que se haga investigación. Investigación que genere conocimiento y que este conocimiento sea de fácil aplicación para trabajar en pro de los páramos de nuestro país. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDSA, a partir del grupo de investigación de páramo, estamos empeñados en eso. Y ha sido una contribución por parte de la universidad, por parte de la academia, para ir trabajando en pro de los páramos. Deja tu bella en el ambiente. Deja tu bella en la historia. La Universidad de Ciencias Acribedades Gracias por ver el video.